¿Qué tal champions? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale Les traigo algo que en verdad les va a interesar, les va a encantar, esta vez les va a encantar Miren esto, estamos a 19 días de que termine la temporada y faltan aparte 10 horas Recuerden eso eh, ah y por cierto ahora tenía pensado subir otra cosa en verdad pero es que tenía que subir esto ya de ya en verdad A por las 6.000 copas, una serie en la que voy a intentar llegar a las 6.000 copas que ya estoy segurísimo que vamos a llegar Estoy muy alto de copas en esta temporada, 5.531 copas y faltan un 19 días y 10 horas para que termine la temporada ¿Y en qué puesto de México estás champions? Bueno estamos en el, ay chingada madre, pinche Pompeyo ya me, ay volvió a subir el güey Bueno es que hace rato él estaba en 5.503 algo así y pues ha subido copas y bueno me ha bajado Bueno estamos ahorita en el puesto 2 de México con 5.531 copas Eh, voy a enseñarles estas dos últimas partidas en las que he ganado Aquí pues ya son de desafío, desafío y bueno ya, ya es todo Es que no quiero enseñarles simplemente repeticiones Estas dos partidas me han gustado, me ha gustado que sea contra Lockbait con Tornado Y yo no tenga ni tronco, eso está interesante Otra cosa, este bebé jugador, Matthew, Matthew, ¿cómo se pronuncia? Matthew, Matthew, Matthew o Matthew, Matthew ¿no? Bueno, está ya en el puesto 5 de México, digo 5 de México, 5 del mundo, el hijo de la chingada Y cuando me lo encontré pues miren que tenía eh, pues las mismas copas que yo Pues le gano y pues sigue subiendo y ya está en el puesto 5 del mundo, LOL No sé, en verdad tenía muchas ganas de ya enseñarle estas partidas porque también quiero subir copas Me emociona seguir subiendo copas, a ver hasta que puesto del topo puedo seguir llegando Y luego, que estoy utilizando este mazo de montapuerco Porque bueno, me gusta mucho el montapuerco Pero enséñame que me gustaría utilizar en vez de descarga tronco ¿Por qué? Porque el tronco si mata a las princesas nivel 5 Pero bueno, el tronco si mata a princesas y también te ayuda mucho para a veces que tu montapuerco dé un golpe extra Pero como me tronco en nivel 3, no mata a las princesas Pero bueno, empezamos Este jugador viene con mortero y con miner Así que bueno, normalmente ese mazo suele traer mucha mierdecilla Así que hay que tener mucho cuidado en que gastamos nuestra descarga Y nuestro golem de hielo Bueno, también nuestro espíritu de hielo para poder matar a la mayor mierdecilla posible Bueno, soltamos el espíritu de hielo desde por detrás También soltamos el montapuerco Aquí está dudando si soltamos un cohete o un minero Me solto un minero horrible, en verdad un minero horrible ¿Por qué? Porque mi montapuerco alcanza a dar hasta 2 golpes incluso Y pues miren que esa descarga vale oro Matamos duendes, matamos pandilla, damos 2 golpes de montapuerco Obligamos a que me gase también unos bats Y miren la diferencia de elixir Me hizo en un principio bastante daño, yo sé Pero bueno, ya después hemos recuperado la desventaja que llevábamos Y bueno, pues entonces vamos a continuar Viene con mortero, voy a soltar, me imagino que de una vez el mortero Se para los bats Bueno, pero principalmente los mando por la izquierda Aquí suelto el golem de hielo horrible Y es que ya tenía pensado hacer un ataque Y ya en el momento ya la había soltado Y valió, valió Por eso el golem de hielo lo solté tan así Porque pensaba ciclar para tener otro montapuerco Pero iba a ser muy lento Aquí soltamos un espíritu de hielo perfecto Si es un minero no me alcanza a pegar ningún golpe A mi mosquetera Y creo que no me pegó ninguno, ¿verdad? Creo que no me pegó ninguno ¿Y qué pasa? Mi mosquetera sigue con vida, le soltamos un zap Matamos a la pandilla por completo Y creo que mi montapuerco no lo alcanza a pegar Pero el mortero tampoco alcanza a pegar Miren que tenemos casi el mismo elixir Así que pues no hay ningún problema Ok, lo que vamos a hacer ahora es estar distrayendo a su mortero todo el tiempo No hay que soltar el golem de hielo ¿Por qué? Porque me puede soltar nuevamente su... Su... Su mortero Y no va a tener nada para distraerlo El golem de hielo es perfecto para distraer al mortero Distraemos al mortero Soltamos el espíritu de hielo Para que no me haga nada de daño a mi mosquetera El minero tengo que dejarlo Yo se predica... Bueno, era como un predica en verdad Porque iba a defender Estaba seguro que iba a defender a su mortero Y por lo mismo suelto los bats Para acompañar al montapuerco Doble mosquetera Vamos con doble mosquetera Y acompaño con espíritu de hielo Para que no me maten a la mosquetera del lado derecho Me queda con vida Ojo que esa mosquetera queda con vida Dejamos al minero que me haga todo el daño que quiera Acompañamos con bats Me suelto una descarga Que no se había dado cuenta Y en ese buen instante también suelto yo los bats Alcanzamos a destruir la torre del lado izquierdo Casi, casi la destruimos La dejamos prácticamente a cohete Y ya no pasa nada Simplemente defendemos Y pues le soltamos el cohete También me responde con otro cohete Y nos llevamos la partida Potable Sí Ok Vamos a ver la última partida que he jugado Y ahorita vamos a empezar a atacar A ver que tal nos da En verdad tengo muchas ganas de atacar Siéndole sincero Tengo muchas ganas de atacar Aunque pierda o gane Tengo ganas de atacar Vamos a ver esta partida Contra Lockbait Contra Matthew Matthew ese wey Ojo que contra los Lockbait Es muy complicado Porque no teníamos muchas cartas Para matar por ejemplo A la princesa Cuando ya le está pegando mi torre O O a los duendes Porque nomás tenemos los bats Mosquetera Y ya Y ya La descarga no los mata Y suelto rápidamente una descarga Junto con unos bats Después me puse a reflexionar Que eso fue muy mala la jugada Porque Ya de un inicio Le estoy diciendo Que tengo descarga Y no tengo tronco Bueno O más o menos Se puede estar dando una idea Que tengo descarga y no tronco Porque Podría llevar los dos Es a lo que me refiero Pero bueno Soltamos la mosquetera Para matar A su A su Esta princesa Y le suelto Decido soltar un cohete ¿Por qué? Es que el cohete Es que El cohete iba a ser muy Una descarga horrible El cohete Lo aprovecho al máximo Así me obliga Así lo obligo a gastarme algo más Para defenderse de mi mosquetera Me suelta unos bats Digo Me suelta unos bats Me suelta un barril Y bueno De todas maneras Vamos a acompañar nuevamente Con un montapuerco Aquí ya me las olía Al tardarse tanto Para soltarme una torre Infierno o algo así Que tenía un tornado En verdad Ahí me suelta su tornado Y bueno De todas maneras Hace una defensa muy fea Aquí no sabía Cuanto elixir en verdad tenía Le suelto un golem de hielo Mal Porque no absorbe el espíritu de hielo Por eso pongo Ups Ups Simón Ups Y bueno Por cierto Quien se ha nuevo en el canal Lo invito a que acompañe esta serie Acompañe esta serie Vamos a por las 6.000 copas Y Quien sabe si hasta por las 6.400 Quien sabe si hasta por las 6.400 En esta temporada Voy a subir mucho Mucho Suelto el espíritu de hielo Por el medio Eso para Bueno No por el medio Por el lado izquierdo Como por el de ¿Qué se llama? De De princesa pues Para que no me pegue la torre Pero igual me alcanza a pegar Le suelto una Bueno De hecho decido Que ese barril Me haga todo el daño que quiera Todo el daño Miren que me la deja en 864 Mi torre Pero que A cambio de que A cambio de eso Miren todo el daño Que va a hacer ese montapuerco La descarga que soltea A la pandilla Fue la clave Para que yo pudiese matar Por completo a su pandilla Aquí decido No defender nuevamente Su barril Prefiero soltarle un cohete A su torre Así ya le llevo ventaja Y miren Hay una jugada En esta partida Que ni se me había ocurrido Y la hice Salió sola Me suelta el cohete Ok Ya me suelta Al soltarme el cohete Me da la calma Para yo soltar una mosquetera Desde por detrás E ir con más calma Soltamos El montapuerco Junto con unos bats Suelto el cañón Para matar a la princesa Pero miren El valio Que le voy a dar A ese cañón Exagerado el valor Que tiene ese cañón Toma Miren eso Miren eso Soltamos el espíritu de hielo Que sale perfecto Congelamos a los dos duendes Soltamos el montapuercos Para volver a atacar Ya tenemos otro ataque Miren que no me puedo soltar La princesa Si me suelta la princesa Su princesa va a morir El cañón Se está encargando De la pandilla Significa El lichir Que no necesito gastar Para defenderme De esa pandilla Me suelta el barril Le soltamos descarga Junto con un espíritu de hielo Porque en verdad Yo hice eso Porque imaginé Que me iba a querer soltar Un caballero Para tanquear Al barril Ok Le soltamos nuevamente el cañón Matamos a la princesa Ese cañón Se está encargando De su caballero Mi montapuerco Ojo Que pega otro golpe más Tengo la posibilidad De soltarle nuevamente Otro cohete Porque bueno Le sacaba mucha ventaja En torre Le sacaba también Algo de elixir Y bueno Su caballero Ni alcanza a tanquear A sus pandillas Ni a sus Bueno A nada de sus duendes Ok Tenemos la torre Simple cohetazo Le soltamos el cohetazo Y nos llevamos la partida Ya Vientos Algo que pienso Que fue muy clave Para poder yo ganar Esta partida En serio Fue ese cañón Creo que no había Hecho esa jugada antes De poner ahí el cañón Y ya lo voy a empezar a hacer Le recomiendo Que si no tienes Que si vas con el montapuerco Y que vas ya en elixir Por dos Digo ya Si tienes las mismas circunstancias Que yo Haces eso En verdad Da muy buenos resultados Pues ya están viendo Bueno Vamos a ver como está el topo ahorita Estamos en el puesto 2 de México Y vamos a intentar Sigue ir subiendo A por las 6 mil copas Vamos Y pues ya Comencemos Comencemos A ver que tal nos va Bueno Tiempo estimado Un minuto Pero normalmente suele ser 30 segundos Un minuto En el tiempo que tardan En encontrar El rival Pero en verdad Yo sé Hace apenas 2-3 días Que subí El anterior A por las 6 mil copas Pero como he subido Demasiadísimas copas En serio Lo tendrán en la descripción Ese El anterior episodio De a por las 6 mil copas Verán que he subido Demasiadísimas Exageradas copas He subido Por lo mismo decidido De una vez trae Este a por las 6 mil copas Y a ver si ya me encuentra rival Y bueno Me voy a callar un poquitito Para poderme concentrar más Contra Nova I might Ah no Creo que Es el Ah no El otro es Matthew Ok Ok Empezamos con el montapuerco Y a ver si le podemos dar valor Uy Me caga que tenga Lockbait Ay lo peor que tiene Tornado Bueno El montapuerco alcanza Uy miren ese espíritu de hielo What Bueno 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 Aquí Soltamos esto Aquí Soltamos esto Ah cabrón No No tiene Uy Pensé que tenía No Bueno compañero Vamos Me va a hacer un poquito Ah no Pero no se trae No se trae Este wey Ay wey A la chingada Tranquilo wey No mames Me suelta como No jodas No jodas No jodas Eso me va a doler Eso vale oro Eso le vale oro A él Ah Bueno Bueno a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok 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 Esto no me gusta nada No me gusta que tenga princesa Me caga cuando tienen princesa En verdad Me caga cuando tienen princesa Porque no puedo matarla Ok se la va a querer llevar a punta de cuetazos Eso es un golpe de montapuerco Eso es un predict de princesa Claro What Hija de la chingada Bueno Otro Perfecto Ok Acompañamos por acá Soltamos esto por acá Ay Lo ataque Súper rápido Vamos a soltar otro cohete Bueno Si Ok Bien Ay Ese tronco le vale oro El cabrón Un golpe a la torre Perfecto Un golpe Upa Eso Vamos Bien Bien Eso es clave Ay No mire la otra princesa Y yo no voy a alcanzar No voy a alcanzar No Perra Mad Ay Esas princesas Como me jodieron la vida En serio Es por lo que les digo Acá arriba me encuentro muchas princesas Y a veces te complican mucho la vida Lo bueno que no me he quitado tantísimas copas Porque a veces te pueden quitar incluso hasta 40 copas Pero es lo que les decía Yo prefiero utilizar el tronco Pero Como no lo tengo Mira es lo que les decía Vamos a ver Es a lo que me refiero Tengo el tronco nivel 3 Un tronco nivel 3 No mata a las princesas Nivel 5 Y eso pues te jode mucho En verdad Jode mucho Pero bueno Vamos a seguir atacando Vamos a seguir atacando Eita morros No pausen el video Ok ya me encontró rival nuevamente Contra Yanlu Guapa Creo que este lo vi en TV Royale O donde lo vi Este wey lo vi por ahí Pero no Si estaba en TV Royale No me acuerdo De su mazo En verdad Siendo sincero Otra Es a lo que me refiero Otra princesa más Eso jode demasiado Hijos de la chingada Ah Vieron como joden Las putas princesas Hijas de la vaina Hijas de la guayaba Ok Bueno Bueno Ah El cañón Joto Pégale uno A ver Soltamos esto por aquí Creo que tiene el de tornado Ah no No tiene el de tornado Ripencio Peor cosa para mi En verdad Va a ser mucho Pero que mucho Muy complicado Ganarle a este wey Otra vez Es que Es a lo que me refiero Como hay muchas princesas Si yo tuviera un tronco Me facilita mucho la vida Un tronco Pero no No lo tengo Vale madre Me urge subirlo Ya a nivel 4 Me urge Eh Predict Compañero Compañero A eso se le llama Predict Ok Aquí pasa algo No tiene Aquí porque suelto El montaporco así Por si me suelta Por si decide Soltarme un cuete Vamos Vamos Otro golpe Eso Por si decide Soltarme un cuete Para que el montaporco No le pegue Por eso lo suelto así Uy Es a musky Uh LOL Eso vale Uh No 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 Esta vez no voy a intentar Hacer predict Porque No se Ya no he llevado la cuenta De cuanto el listir tenga Pero bueno Y es que además Como no tengo bola Como tengo cohete Y no bola de fuego Bien Vamos 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 Esos bats Ay Chingada Madre Ok Vamos Vamos Perfecto Esta torre No la llevamos Con doble golpe De Hawk Eso Perfecto Ok No le da tiempo de ciclar Perfecto Salió potable Salió muy potable Recuperamos las copas Que habíamos perdido Y sacamos una de ventaja Oye Pompeyo Casi te alcanzo Compañero Me faltan 5 copas Y te alcanzo Se pone muy tenso la cosa Ay Es que miren esto En serio Esas partidas que les mostré No esperen Por acá abajo Hay unas partidas Que digo Que la neta no manchen 15 copas Me daba por ganarle a este wey Y ¿Dónde está? Ah si Nomás era ese wey Que me daba solo 15 copas En el video simplemente Voy a mandar unos saludos A las personas que comentaron En el anterior video Y le dieron un like Así que bueno Un saludo para Eric Pani Para Superprox Para Emilio Mauyín Para Eleazar García Para Keitrox Para Sebas Coru Para Alex Pro Para Negroman Para Oscar D Para Tower Gamer Para Ivan 261 Para Luis Aguilar Para Fernando Ayala Para Néstor Barrillas Y un último saludo Para Col Cool José Y Felipe González Y bueno pues entonces Y bueno pues entonces Y no se termina el video Espero que les haya encantado Un enorme like Y tu suscripción Se agradecería Un saludo Y nos vemos en el siguiente video Chao Chao Chao